Siempre hablamos de que jóvenes son el futuro, pero muchas veces para que ese futuro se construya hay que cimentar un presente y estos jóvenes lo están haciendo, viviendo en el presente, formándose. Sabemos que una democracia es sinónimo de participación. Una gran satisfacción por ello, así que bueno, contento de ser parte de esto, de haber sido uno de los que han participado y rodeo de jóvenes que son el futuro que muchas veces se habla en las campañas electorales, pero de lo que pocas veces se cumple. Así que bueno, me toca romper esos tabúes o esos malos hábitos. Así que bueno, contento por estar dándole los espacios que los jóvenes necesitan. La verdad que una experiencia preciosa el poder capacitarnos para poder dirigir. Por ahí lo que se comentaba en el principio de la charla, por ahí tenemos muy desarrollado lo social, pero qué importante es poder capacitarlo y darle una forma dentro de un marco teórico a todo lo práctico que llevamos a cabo como líderes sociales. ¿Qué es lo que más ha valorado, más ha aprendido en este curso? Creo que lo más reconfortable es la experiencia. Por ahí el intercambio con algunos dirigentes ha sido una de las cosas más loables. El poder ver la experiencia real de lo que se vive, bueno, parte de eso. Y sobre todo por ahí las estrategias. Bueno, una de las charlas preciosas ha sido la de la comunicación y la efectividad de la misma y el poder llegar con el mensaje correcto a la persona correcta. Que los jóvenes se involucren en una muestra de compromiso y responsabilidad con la sociedad en la cual vivimos, porque a medida que participamos nos vamos haciendo más responsables porque nos damos cuenta que a partir de nuestra participación empezamos a repercutir en nuestro propio destino. Gracias. 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 Gracias.